Olis, olis, olis Yo les pedí que me manden sus problemas a djfaranachorra.gmail.com Y voy a tratar de solucionarles la vida, porque así soy yo, tan buena, tan buena, tan santa Problemas maritales Hola faraona, quería ventilar una situación que estoy pasando y me gustaría que me aconsejes Tengo 25 años, estoy en pareja hace 2 y hace 4 meses que estamos mal No tenemos relaciones sexuales El resto de las cosas están todas bien Como el resto está bien, ay bueno, no, pero es muy grave que no haya relaciones sexuales Hay amor y compartimos cosas, ya lo he hablado con ella Ah, son tortas, son dos mujeres Ya lo he hablado con ella, me dijo que es porque se siente mal Porque hace 4 meses vio mensajes míos con una ex Y eso le generó inseguridad No dejas de coj*** nunca por eso, ese no es motivo para dejar de coj*** Ya te lo digo, perdón pero te está mintiendo O sea, no te quiere decir que por algún motivo no le estás calentando más O no se le genera algo En parte también hablando con su psicóloga Llegó a la conclusión de que me está castigando inconscientemente Los mensajes no decían nada Y fueron de un día Pero no había nada con doble sentido Bueno, algo habrás hecho, tampoco te me hagas la O sea, algún mensaje, no sé qué decía Pero algo decía No sé qué hacer, si seguir aguantando, si esperar o qué Porque yo tengo muchas ganas de garchar Y la relación que tenemos es monogámica Encima medio como que una chica se me ha insinuado Y hago malabares para no hacer nada Ay, me imagino, hago malabares, sí, claro Esta debe, ¿sabes el sexo virtual que debe tener esta? Hago malabares para no hacer nada No quiero ser la típica de Fui infiel porque no me garchaban Pero a la vez no sé qué hacer Ya lo hablé No cambia la cosa Y me falta algo Gracias por leer Te banco, faraona Te mando besos y abrazos con el alma Esta debe ser más cagadora La amo, sí Esta es de la... Me provocó, me provocó ella Me provocó la otra Tu hermana me provocó Esa que pido que se coge a tu hermana A la hermana del novio encima Y tipo, no, pero tu hermana me provocó Ella me miraba de forma lasciva Y yo no me quedó otra No me quedó otra que entregarle el rosquete Porque es así A ella no se le para el clítor No, no se le para Claro, séparate, reina Sepárate, mira, sé-pa-da-te Te lo hago así Para que te sea más simpático Tantos meses sin encuentro sexual Es muy difícil revivar esa llama del amor Porque la realidad es que cuando vos te dejas de excitar con alguien Nunca es porque le encontraste mensajes El dejar de excitarte porque le encontraste mensajes Puede ser el día que le encontraste los mensajes Salvo que seas muy psicópata Vieron que hay gente que le calienta esta cosa de la pelea Como que me peleo y me recaliento A mí no me pasa Yo me peleo y tengo ganas de llorar Yo qué sé Pero ya el otro día estoy de vuelta así Como una roca Firme junto al pueblo Así en cuatro Que venga alguien y me garche Vos, tu hermano O quien sea O el portero del edificio Cuatro meses me vas a decir Que la mina nunca se calentó En ningún momento de esos cuatro meses De esos 30, 60, 120, 150 días 150 días No se excitó Como para ¿No? ¿Intentar algo? O sea que la torta también es rara Ay, qué raras son las tortas Los putos somos más al pan pan al vino vino Y el puto puede distinguir más Es como estoy triste Pero a la vez tengo una p*** en la boca Es como Tipo lloro mientras te la chupo Así es En cambio la torta Es más Más piqui piqui Más maquinar Maquinar Sepárate y hacerte heterosexual Ese es mi consejo No, no Yo soy torta Y si no coges en un mes Chao, besito El tema es que si vos ya lo hablaste Ya lo intentaste todo No sé O incluí un tercero Abrir la pareja ¿Vieron eso? Que es lo peor que puedes hacer en realidad Cuando estás mal con tu pareja ¿Qué haces? Abrir la pareja Como si eso fuera la solución Cuando al revés Se va todo al carajo Mucho peor Porque imaginate abrir la Uno Debería abrir la pareja En el momento más De más confianza Con la pareja Justamente para hacer algo Que los va a poner a prueba No Estamos a punto de separarnos ¿Qué hacemos para evitar la separación? Abramos la pareja Metamos un tercero ¿Por qué no? Metamos a tu hermano ¿No? Queda todo en familia Mi pareja y yo Llevamos casi dos años Sin fiqui fiqui Ambos tenemos depresión Y no tenemos libido Ay no, claro No chicos Cuando hay depresión De los dos lados de la pareja También sepárate Son Sara, sepárate Se-pa-ra-te Porque Yo no me banco una pareja depresión A reso le entera Re poco empático Ay, ay, estás triste Ay, qué bajón Ay, me la bajás Me la bajaste ¿Sabes qué? Andate No Pero cuando están Que estén los dos depresivos Durante dos años Uno Un clavo Ahí tiene que sacar otro clavo Pero ahí no Ahí están los dos clavos bien clavados Ahí no se saca ninguno Necesitan buscarse a alguien Que lo saque O un terapeuta por lo menos La mejor relación de mi vida Nos amamos Ya llegará el sexo Ah, perdón Había leído eso Bueno Nada, no sé No te separes entonces Igual debe ser lindo Estar deprimido Con otro que también está deprimido Es como que Los imagino potenciados Como una depresión al cuadrado Onda En la cama Los dos comiendo helado Mirando películas de cáncer Juntos Relamiéndose la depresión del otro Un poco está bueno A lo estoy re trivializando Cuando no, no Si es depresión en serio Terapia ¿Cómo hago para superar una relación? Estoy muy triste Trato de distraerme con mis amigas Mete gente Tipo Coge con otros No sé en quién confiar Ay, same amigo Same Hola Martina Quiero que me des un consejo Para poder volver a confiar En otra persona Porque siento que son todas iguales Porque todas mis relaciones Terminaron igual Yo he dejado de lado Y ellas como si nada En el 2021 salía con una chica Como por 6 o 7 meses Y de un día para el otro Me empezó a cancelar A último momento Después me colgaba una banda Hasta que directamente Me dejó de hablar Estaba ya pensando En ponerme de novio Lo peor de todo Ay, pero que tenés 13 años Como no entiendo esa cosa Estaba pensando en ponerme de novio Como en decirle ¿Querés ser mi novia? Esa formalidad Chicos, parece que estamos En el 1800 ¿Qué les pasa? Ay, ella la liberal No, pero posta En enero fui a Mardel Y la chica con la que salía Estaba ahí El jueves llego Y le digo Si le va que nos veamos el viernes Ella me dice que sí Que me re extrañaba El viernes le mando un mensaje Como para ver qué onda Y recién a las 10 de la noche Me responde Y me dice Que mejor mañana Que tenía sueño Y que lo dejemos para el sábado El sábado le mando mensaje Ay, está arrastrada Pero por favor Señor un poco de dignidad No le mande mensaje Espere que le escriba ella Porque también hay gente Como que no Asfixia al otro Nos vemos hoy No, mañana Y mañana Nos vemos hoy No, dale Ella me dice que a la noche Nos veíamos Y yo re emocionado Porque ya me quería ver con ella Para decirle de ser novio ¡Batayme! Es como si no escucháramos Las señales Que son muy obvias Porque uno Vieron que después Este tipo de gente Es el que dice No vi la señal No, ¿cómo no viste las señales? Pero había señales Por todos lados O sea Además, ¿cómo después Que te vino pateando Hace un montón Y que no te quiere ver Tu cabeza sigue Con yo la quería ver Para pedirle de ser novio No, it's not the time Not the good time No, no O sea No es por ahí Bueno, retomo Me quería ver con ella Para decirle de ser novios ¿Y qué pasó? En un momento Me dejó de contestar Y hasta el día de hoy No me mandó nada Y, ah, no No, no No lo puedo creer ¿Cómo me decís eso? Eso, plot twist Plot twist, chicos Plot twist Aparte de todo Imaginate que A mis familiares De allá Les había dicho Que me iba a ver con una piba Y que le iba a pedir De ser novio Pero ahora Ay, Dios ¿Qué edad tenés? Espero que me digas 18, 17 O 10 Porque la verdad ¿Cómo le contaste a tu familia Que ibas a ver una piba Y le vas a pedir de ser novios? O sea, es una locura Y después les tuve que mentir a todos Porque no me daba la cara Para decirle Che, la mina con la que salí Como por 7 meses Me dejó de hablar Y yo esperándola Claro Es que el tema de esas cosas Después es que tenés que Que dar explicaciones Por eso es mejor Acá hay que jugarla de callado Son como los embarazos Vieron hasta los 3 meses Que las mujeres No los cuentan Porque capaz el bebé Como Bueno, same Es jugarla de callado Y cuando se dé Cuando se dé Perdón Y esté todo bien Ahí lo contás Te juro que no sé Que hago mal Las dos chicas Con las que salí Me trataban re bien Salíamos a merendar juntos Cogíamos re bien Porque las dos Me llegaron a decir Que era el pibe Que se las Mejor Que los demás Bueno Ay Este chico es muy inocente Son muy inocente Y un poco boludo Las chicas te decían eso Porque Se lo decimos O no se lo decimos ¿Qué hacemos? Me da Siento que Que hoy se le termina La inocencia a este chico Si yo sigo hablando Mirá Esas son cosas Que se dicen En la cama Solamente porque Estás en el momento Como Es el mejor sexo Vieron cuando Te gusta Sí, sí Soy el mejor Sí, soy el mejor Nunca me cogieron igual Y vos ves a la mina Que ya tiene una cancha Pero esa mujer Ha pasado por muchos penes Esa persona Entonces es como Y lo mismo le dice a todos Porque claro Somos así O sea Te gusto Sí, me gustás Y nos vemos de vuelta Sí, sí Esperá que saco la agenda Mirá Estás en cuatro así Se está dando ¿Qué día? Mañana Ay, mañana El sábado mejor A las cinco Tengo un huequito Perdón que te lo diga Pero es que además Me lo escribe como muy convencido No es que me lo escribe Y me pone No sé si es la verdad No, no, no El pibe está convencido Entienden de que es el que mejor Se las fiqui fiqui Y sigo, perdón Pero no sé Porque todo eso De la nada se va Yo no sé Si es que salen conmigo Por lástima O porque les invito Las salidas O no sé Por qué Pero no puedo estar Con esto siempre Hay una fotito En miniatura Ah, no No es pendejo Es pendejito Claro Y sí Y sí Sí, bueno Por lo menos Tenés esa excusa Por lo menos Sí, pues ya veo Que había la foto Y era un hombre De 40 años Y decía Por favor Ay, es mentira Yo también soy una tortuga estúpida Sí No A ver Que Mira Ay, amo el rubito Ese rubito me da un asco Lo que tenés que hacer Es tratar de tener más dignidad Un poco más amor propio Laburar eso Y no ser tan Me suena que debe ser Esas personas Que no ven Como que están En su viaje ¿No? Y no ven el viaje del otro Y no perciben al otro Lo que está pasando Solamente están en su viaje De lo que quieren No, yo te quiero pedir De ser novio El otro te dice Bueno, pero Y el otro no te contesta El teléfono durante 3 meses Y vos seguís con no Pero cuando lo vea Le voy a decir De ser novio Es como si no hubiese Percepción del otro Tipo, lo que te recomiendo Es que tengas percepción De que hay un otro Y que no estás solo En las relaciones Y no confíes En todo lo que te dice El otro también Porque cosas que se dicen En la cama No, no son verdad No cuentan En la cama uno dice Yo en la cama He dicho las peores mentiras Tipo Las peores barbaridades Yo he dicho en la cama Todo mentira Todo Tipo, es el mejor sexo de mi vida Nunca me cojieron así Uy, que p***a que tenés El uy, que p***a que tenés Ay, mamita Y el otro Te gusta Ay, no Te agarro los cachetes Sos hermoso No cambies nunca Por favor No cambies nunca Nunca dejes de ser esa persona Que fue la persona que me enamoró Una persona tan inocente Lo que se dice en la cama Queda en la cama Claro Total Total Nunca crean nada Que les digan mientras garchan Sí, esa es una lección Hay que tatuárselo, eh Yo cuando me muera Quiero que mi lápida diga Nunca crean nada Que les digan mientras garchan Martín Sirio 1984 2025 Y una chinche tallada en mármol Me han dicho Qué buena vija 12 centímetros me mide Yo me siento Luciano Castro Claro Pero no sos Luciano Castro Sos un falso Luciano Castro Me metieron gato por liebre ¿Qué es este maní? ¿Qué es este maní? Arrancó la picada Y no me dijeron Pobre pibe Me vas a acordar A mí cuando era más chica Me decían lo mismo Y yo Ah, recreída Ay, a mí una vez Yo me acosté con un chabón Que yo estaba medio En una época cuerpo de lavarropas Que básicamente Casi todas mis épocas Me estaba dando en cuatro Y me dice Qué cinturita que tenés, eh Ay, yo me sentí tan boluda Porque yo no soy O sea, yo me doy cuenta Me estás mintiendo Pero es como No me digas eso No me mientas Tipo, no me digas nada Si no tenés algo que decir Pero que sea Porque también Que me digas Qué cinturita tenés Yo sabiendo que tengo Un cuerpo re de lavarropa Y me estás pelotudeando Es como que Me da ganas de darme vuelta Y decirle Dale, dale Dale O sea ¿No? Pero hay gente Que eso se lo cree Ay, sí Qué cinturita Y después tenés en el espejo Un cuerpo de lavarropa Que mamita, eh Lavarropa tiene más curvas que vos Martina Que bien te quedas El look depende viejo Gracias ¿Por qué lo de 2025? Porque yo planeo No vivir mucho más allá, eh No, no De 2025 no Pero yo en 2040 Ya Una muerte digna Te juro que no sé Por qué me tratan así Te lo cuento en detalle Y me vas a entender Que no es que yo sea Un boludo Un día te llamo Y te cuento Bueno Escribime más Si querés Y decime más cosas Ah, no, no Estoy en stream ahora Ok Pero para Ah, no, no Ahí está escribiendo Es este chico Bonifacio Bonifazo Soy yo, Martina Tengo 19 años Esa foto es vieja Bueno, igual sos pendejo 19 años sos pendejo Te juro Que no sé por qué me tratan así Te lo cuento en detalle Y me vas a entender Que no es que yo sea un boludo Hermano Yo te creo y te entiendo Tengo 21 años Salimos Bueno, mirá Bonifazo Que alguien le escriba Bonifazo Bonifazo está acá en el chat No sé Habrá desaparecido de repente Pero estaba acá en el chat Así que que alguien le escriba Capaz Se liga como Una garchada O alguien que lo ame Bonifazo Quiero que me ame Yo quiero que me ame Él es el El corto ese De obsesión Mandale ese meme No hay que ser charleta en la cama Cosa más horrible Que se te pongan a hablar Mientras Dunga Dunga Un día estaba con uno Que mientras me enterraba el camote Me dijo Che, me enteré que somos primos lejanos No, pero por qué te dice eso Qué carajo quiere que le diga No hay nada más lindo Que la familia unida Claro, boludo Qué quería que le respondieras Tipo Ay, primo Tipo Sos vos Qué locura Además en ese momento Esperá que terminemos La familia unida Y ahí sacamos los ravioles Y llamamos a todos Llamamos a los tíos A los primos Venga Ay, no sabes Me enteré que tengo un primo Me lo acabo de coger Bueno, vamos con el siguiente problema Si querés llamame y te cuento todo Y dale, pasame el número Bonifazo Dale, pasame el número Me acaba de escribir El chico que acabo de leer Que todas las minas lo dejan colgado Me dice Te paso mi número y te cuento Bueno, dale Pasame tu número Yo te llamo y nos contás Total, alguien tiene más que hacer Bonifazo cartonero de fama Este es cartonero de fama Este es como Susi Diva Es el nuevo Susi Diva Si quiere hacer el Ah, estoy triste, estoy triste Si querés que te paso mi teléfono Y te cuento todo Si, este más Robacámara Lo amamos Que mande, que mande Lo voy a traer a Martina A tu Celestina Dale, Bonifazo Dale que estoy acá esperando Ahí está Y lo aconsejamos todos A ver qué onda Y que atiendan Pará, ¿no te viene el número? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Estoy acá Estoy en mi casa ahora Ok ¿Se puede decir tu nombre o no? O te sigo diciendo Bonifazo Sí, me llamo Alan Ok Pero tengo ese nombre porque No No hay problema Alan Contanos un poco Porque a ver Todo lo que nos decís Es como Como que no estás Yo te cuento O sea, no es que Como lo dijiste Sí, parece que soy un pie Re virgen Re pelotudo Pero el tema Es que O perdón Estoy ríosamente El tema es que La relación venía re bien O sea, no es que La mina me colgó O me colgaba Todo pasó de la nada O sea, lo de la mina De la plata Era una mina con la que había salido Habíamos cogido Habíamos Pido de juega Había venido a mi casa Yo a la de ella Todo Y de nada pasó eso Y con la otra es lo mismo Pero para Pero, o sea ¿En qué contexto Ella te dijo Sos el que mejor Me fiki fiki? Estamos en el auto Y de la nada Le dije Che, qué onda Si le gustaba Cómo cogí O cosas así Porque nada A mí me gusta hablar De esas cosas Pero por qué le preguntaste eso Qué incómodo Pero no se lo pregunté Tan así Digo, estábamos hablando De ese contexto De coger No, no estábamos Con esa amiga luna Y le dije eso De la nada Ok, ok, ok Y ella ahí te dijo Sos el que mejor Estamos en el contexto Y me dice Tipo que Era uno de los mejores Pibes Con los que había cogido Y todo Y no me lo dijo Después de coger nada Porque ese día Literalmente fuimos a merendar Y de ahí Estábamos hablando De la nada Fue sincera Fue sincera Ahora, para ¿Ella qué edad tiene? Porque capaz fuiste el primero El primero también O el segundo Pues si tiene 19 años 18 también Claro, 18 Claro, es muy pendeja No, pero bueno Ok, ok, ok Bueno, el caso es que Pero ella ya te había dejado de hablar Antes de que vos quisieras Ponerte de novio Como decirle, digo No, no El tema es que Yo le A la de Mar del Plata Empezamos por allá A la de Mar del Plata Veníamos ahí Nos reviven Todo Que esto y lo otro Una semana antes Le digo Che, voy a Mar del Plata Porque yo sabía que ella estaba ahí Porque estamos hablando Básicamente Yo le digo Che, voy a Mar del Plata Que esto y lo otro Si querés Nos vemos Si me dices así Que te re extraño Que esto Pero, ¿Vendés que me lo dijo ella? Digo, sí Que te re extraño Porque si no me puedo dar dicho No, estoy ocupado de alguna Y ya pa' Claro, pero estamos hablando De una persona que te dijo Que eras el que mejor La cogió en su vida Entonces Es como que ya no podés confiar Ahora, cuando ella te dijo eso Vos lo creíste Pero no porque vos cojés mal, eh Sino porque también es como ¿Qué te iba a decir? Si vos le preguntás Che, ¿Te gusta? ¿Cómo? ¿Qué te va a decir? No, no me gusta Nah, ¿Qué? Yo tenía que confiar Cuando ella me la chupaba mal Ya le decía Ok, ok Claro, capaz Acá nos estamos perdiendo La parte En la que vos capaz Yo te quería llamar Porque faltaba todo un contexto De que no era una relación Que yo, como decí Vos era un pesado Y que esto era lo otro No, era una mía Que me interesaba Me preocupaba Porque decía Che, ¿Cómo puede ser? Que no me responda ni nada Porque me había dicho Hace un día Que me extrañaba Que me quería ver Y hoy ya no me contesta Todo eso Y nada ¿Esto cuándo pasó? Esto pasó en enero Ah, hace relativamente poco ¿Y vos de ahí Nunca más subiste? Sí, voy a hacer Y no, de ahí Lo que me pasó Fue que Sigo una chica Y no, no, no Pude No, no pude Conocer Pero para nada Y era una mina Pero re copada Era re buena Todo Y cuando le corté Le dije Che, disculpame Me dejás re bien Todo Pero Pero nada No estoy Como enganchado No sabía cómo explicarle Tipo, le daba un beso Y no sentía nada Tipo, cojada Como Lo mismo ¿Entendés lo que te digo? Vos todavía Vos seguís enamorado Vos seguís enamorado De la chica Sí, sí O sea, no enamorado Pero Sí, si estás hablando ¿Qué querés hacer? Si me vuelva a dar bola A ver Yo veo tus videos Me las veo Pero mal O sea, sé que si me da bola De nuevo No le tengo que dar bola Porque Es una mina Que básicamente Me hizo poronga Me dejó tirado Y no le tengo que volver a dar bola Pero dentro mío Si fuera por mí Me mando un mensaje Le hablo hoy Claro ¿Te gustaría decirle algo? Sí, o sea Yo aparte Cuando veo tus videos Siempre pienso Tipo en ellas Tipo en ellas dos Porque aparte eran minas Con las que Enganché demasiado Lo mismo gusto La música Lo mismo gusto Música Nos gustaban los mismos lugares Para ir a comer Hacer las mismas cosas Era como que No era una situación Tipo picalo Pero Estamos enganchados Yo por eso también quería Yo ponerme de novio Engancharme Porque hace bastante No estaba de novio Y nada Pasó todo eso Claro Bueno, mirá Capaz Ella ¿Puede ser que me mire O no? ¿O me odia? No Una te mira Y la otra No te mira Pero no es que no te... Pero tipo La última Digo La que te importa La que quedaste enamorado ¿Me mira? Sí Cuando estábamos saliendo Te miraba Te mirábamos juntos ¿No querés aprovechar Y decirle algo? No Es que es re porra Lo que me dice No sé si lo estás viendo O sea A notar lo que te digo Ok, claro Me estoy haciendo caso a vos Martina No, no, está bien No, está bien No, pero capaz quería decirle algo Yo tiro Yo tiro a ver si pica Yo tiro la soga Mira El consejo Si es por mí Estoy Pero Están rezándole un poco más O sea Son minas que me engancharon Me querés dar el teléfono Y lo llamo yo Y la sacaba al aire Es más Sorpresa Que pase tu novia Tipo No, igual Yo más Estaba Yo te iba a mandar Para ir a Martina Tu Tu Celestina Pero el tema es que me Que eso como que No sé si puedo Enganchar con alguien O sea Sí, pero nada Sos un amor O sea De bisexual Se dice la gente Que no puede Coger sin amor O sea Vos no podés tener sexo Ahora con otro Pero yo te dije Pero yo te dije Con la mina Con la que salí hace poco Cogí todo Y no sentían Pero cogí O sea Se para todo Yo puedo estar Sin relaciones amorosas Y coger Porque lo he hecho Una banda de veces Pero Me gusta estar Renovio obviamente Claro Ay, qué tierno Acá igual En el chat Vas a conocer a mucha gente Porque sos como Un prospecto de hombre Que mucha chica quiere ¿Sos bisexual? De casualidad Pero bueno Viste como me dijiste ¿Qué le preguntarías? Yo lo que me pasa siempre Que a uno de tu viol Lo hablaste Es que a mí me gustaría Preguntarles Tipo ¿Por qué No me dejó de contestar? Porque no había hecho nada Aparte Suena que soy un re tóxico Diciendo esto Pero no la toxiqué A mí me chupa un huevo Tipo Lo que pasa es que Para mí Para mí lo que pasa En esos casos Porque a mí también me ha pasado Cuando yo era muy pendejo ¿Qué? ¿Se cortó? ¿Estás ahí? Sí, yo estoy Ah, ok A mí me pasa cuando era muy pendejo Que es No te O sea Te desenganchas por algún motivo Que es la nada misma Te desenganchas Porque a veces No es que el otro te hace algo Es que te desenganchas Y no te animás a decirle al otro Entonces Le dejas de hablar Que es una mierda Es la peor Es la peor salida Porque obviamente lo mejor Sería decir Che mira Me desenamoré Me desenganché No tengo explicación Y se terminó A mí me parece que es eso Lo que pasa Como que no es que le hayas hecho algo Que la desenamoró Sino que se desenganchó También hay gente que le gusta Muchas relaciones conflictivas Y cuando no estás en una relación conflictiva Te parece aburrido Y te desenganchas Y buscas como Algo más tóxico Sí Pero a mí también es algo No entiendo Tengo amigas No hay ganas de tener un novio tóxico Y digo Yo que mido a tu vida Digo Nada Estas amigas son las enfermas ¿Cómo van a tener un novio tóxico? Sí Pero somos así Por eso nos va a todos Estar mal con el amor Porque nos juntamos Con gente tóxica Bueno Vos también estuviste Con esta chica Siempre Uno de los dos De la relación Es el tóxico En este caso Fue la otra Sí Igual escúchame Te están pidiendo Están pidiendo todos Que pases el Instagram ¿Cuál es tu cuenta? ¿Cuál es la escriban en el chat? Dale Escriban en el chat Igual decila Dale Te voy a mandar Me voy a animar Y te voy a mandar Para Martina Tu Celestina Dale Dale Mándame Porque la verdad Que o sea No sé Estoy Quiero enamorarme Quiero conocer a alguien Y nada Salir Todas esas cosas lindas Te amo Sos un putito virgen Vos querés que Vos querés que Que te dejen de usar Como putito virgen Sí Pero vos te Siento Tipo Vos te dije Siento como que Me usan Pero no sé por qué No es que Soy un pie que tiene una reguita O soy No sé Brad Pitt Que es para tipo mostrar Pero siento como que Es como que me usan Porque me usan Después me dejan hablar Y ya está Y después veo las historias Y están Lo más normal Y todo Y yo estoy Ahí Acá conmigo Hablando Claro Ventilando en un stream Ventilando en un stream Sí Bueno Escúchame Pará Bonifacio Decime cuál es tu Instagram Decímelo verbalmente Y escribilo en el chat Que te están pidiendo todos Ahí lo escribí Y ahora te lo digo Es Alan Bonifacio Guión bajo Alan Bonifacio Guión bajo Ok Bueno Te abrazo con el alma Y te abrazamos todos con el alma Sí Martina Te quiero contar algo Porque te lo quise Decir hace un montón ¿Qué? Estoy pero enganchado Mal Con tu contenido Llego al laburo Y prendes el Twitch Y es como que Bien ahí Porque yo en el laburo No hago nada Te mostraron la compu Y prendes el Twitch Y te resalvás Y subiendo videos Todos los días también O sea Es como que Nada Posta de gracias Por todo el contenido Y todo eso Porque me la resuvi Ay Qué lindo Gracias Alan Gracias Te mando un beso enorme Y espero que estés mejor Dale Muchas gracias Beso grande Chao 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 Te quiero mucho Ay te amo Qué Qué bello Chicos Escríbanle todos a Alan Es un ángel Sí Alan Sos un ángel No pero que Me encantó Lo amo Martín es hétero Ya sé que es hétero Pero bueno Pero además es un hétero De esos que No son unos O sea No es un hétero Macho Que yo todo tosco Es un hétero Que se puede abrir Le puede decir a otro hombre Que le gusta lo que hace Alan te amo Te amo En serio Me encanta Me encanta Y ojalá que Muchas veces pasa esto Yo saben que lo escuché mucho En otro podcast Lo escuché en varios lados Pero esto de que hay gente que Busca Las relaciones conflictivas Todos fuimos así en algún momento Iba a contar otra cosa en realidad Y no Pero todos buscamos A veces relaciones conflictivas Y cuando el otro no es conflictivo Te parece aburrido Y lo terminás cortando Es tremendo Pero es así Y capaz esto le pasó a Alan también Alan debe ser tan bueno Sos tan buena reina De este Debe ser un tóxico Que va a ser bueno este No me está contando una parte Que la parte de él Me cuesta solamente la parte de ella Martina Soy la versión Alan como mujer Bueno Cami Escribile a Alan Capaz Se imaginan que de acá sale una pareja Sería hermoso Sería hermoso Bueno Ellos míos Eso ha sido todo por hoy Si tienen problemas Que quieren que les conteste Que les des consejos Me escriben a DJFaranachorra ArrobaGmail.com Y yo se los voy a responder Los amo Y nos vemos la próxima ¡Chau!